Si yo tengo x cuadrado más 1 más 2x partido x menos 1, yo puedo hacer esto, ¿no? Vamos a poner x más 1. Yo puedo hacer esto, ¿no? Sí. Eso es lo que has hecho tú aquí. Tú has hecho esto. Tienes una x aquí, una x cuadrada aquí, has tachado esto con esto. Pues esto no se puede hacer. Y te lo voy a demostrar con un contraejemplo, ¿vale? No, esto ya es parte del factor común. Tú has tachado algo de esto con algo de esto, ¿vale? Te voy a demostrar que no es verdad. Vamos a suponer con que demuestre que en un caso no es verdad. He demostrado que no es verdad. Por ejemplo, si tú dices... Todos los profesores son malos, con que yo encuentre 1 que sea bueno, no es verdad lo que tú has dicho. Pues esto es lo mismo. Voy a demostrar un caso en el que no es verdad. Por ejemplo, si x vale 1, por lo visto, x cuadrado más 1 más 2x partido x vale 1 más 1 más 2 partido 1, que es 4. Y tú dices que esto es lo mismo que 1 más 2x. Y 1 más 2x es 3. Como no es lo mismo, esto no se cumple siempre. Por tanto, no se pueden tachar las x cuando hay un más o un menos al lado. ¿Vale? No se puede. Se pueden factorizar los factores comunes. Esto es obra de unas malas explicaciones donde dicen que las cosas se van. Las cosas no se van. Las cosas se simplifican. Entonces, si tú tienes x más 5 al cuadrado partido x cubo más 10x cuadrado más 25x, has hecho muy bien en sacar factor común la x. Eso lo has hecho muy bien. Pero no te has dado cuenta de que Esto es un producto notable. En concreto es x más 5 al cuadrado. Y ahora que están multiplicando, esto se puede simplificar con esto y queda 1 partido x. De todos modos, si tú hubieras desarrollado esto, yo creo que te hubieras dado cuenta de que esto era lo mismo que lo que tenías abajo y lo hubieras simplificado. ¿Sí o no? No lo sé. No lo sé.